Si usted anda por ahí, con esos ojos chiquiticos, así como forzando la vista, que usted tiene unos lentes de anime, ¡lánzalos de un lado porque eso no le está sumando en su vida! Y visite ya mismo a nuestra gente de Helios Optical, que está allí, cerquita de usted, en la Flagler. Usted tiene que ir porque es una óptica increíble, que tiene una oferta enorme en lentes de sol y en lentes para ver. Pero lo más importante, usted llega y sin previa cita, le dan su chupeta, lo sientan en su silla y le hacen su examen para que usted sepa exactamente cuál es su fórmula y puedan adaptárselo a la montura que usted escoja allí mismo. ¿Qué más te podemos ofrecer? ¿De qué otra manera te puedo consentir para que empieces a ver la vida? ¿Para que empieces a ver a tu alrededor? Así que ven con nosotros a heliosoptical, arroba heliosoptical, FL y por supuesto entra en nuestra página web www.heliosoptical.com Ven y verás. Agarran al más huevón, a yo, Harry. A este le cae coño soy. Porque dije que coño, si tú eres la gorda del grupo y te viste de rosado, coño, no me hagas esto, porque estamos en la época de Barbie. Entonces, coño, está bien, todas son Barbie, pero si te pones de rosado, no eres bolibomba, me equivoqué, eres bubalú. Corrijo, bubalú. Pero lo dije conmigo, lo que pasa es que editan el pedacito, tú sabes, para crear ese peo. Yo lo dije también conmigo, porque hay hombres que van a la película Barbie, tipos con sus mujeres y vainas, ellos están bien vestidos de rosado. Ah, muy bien, punto positivo. Pero con un barrigón, no me hagas esto. Entonces yo dije, imagínate que yo aparezca de rosado aquí. Bueno, otro bubalú, otro bubalú. Y yo lo dije en ese show, yo lo dije, porque si alguien se mete conmigo mismo, soy yo. Yo dije la vez pasada, marico, yo me he visto de negro, no porque soy peluquero, es para... Pero la gente, pero Harry, ¿por qué siempre es negro? Bueno, porque yo en la mañana corto pelo. No, porque uno con el negro evita, evita, o sea, uno por lo menos cubre. Tú ves que la gente muy gorda, por ejemplo, Monserrat Caballé en su época, siempre bata, siempre negra. ¿Por qué? ¿Por qué le gustaba el negro? No, porque ella se veía en el espejo. Y decía, no voy a cantar ópera vestida de rosado. Porque va a parecer bar, mi marico. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, uno tiene un tema de estética. Que estás gordo, que bailas. O sea, ¿tú crees que yo quisiera tener 15 kilos de mar? No, señor. Yo quisiera estar nené. Seco. Es más, moverme con el viento. Que cuando aquí llegan los huracanes. Yo, Harry, métete para la casa que te lleva el huracán. En cambio, uno viene los huracanes y uno puede ir a buscar un carro. Además, el carro sale volando. Y uno, coño de la madre, que no se lo lleve. Porque uno tiene su peso. ¿Entiendes? O sea, uno en este país, ese es el peor de este país. En este país tienes cosas maravillosas. Aquí te compras tu carro nuevo. Te compras tu casa de cinco cuartos. Y todo eso. Y tienes un trabajo que ganas una platica y una situación. Pero engordas. Porque ajá. Porque algo tiene que tener malo. Aquí la sal parece que se pega de la piel. La sal del Himalaya, coño de la madre. Nunca he comido sal del Himalaya. Solamente en este país. Nosotros comíamos una sal allá que quién sabe de dónde venía. Era blanca como la cocaína. La puta sal. Y tú le echabas a la papita frita sal, 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 sal. Y estabas anémico. Te decían, chico, este niño hay que darle guampoles. Nuestros países, los platos son normales. Y uno come un bistec con arroz y plátano muerto. Ya está. Dos tajadas, un arroz y un bistec. Pero es un bistec de este tamaño. Una cosa que se puede estar. Aquí tú vas para la carreta o vas para Pesalles. Y el plato es así. Y el bistec se sale. Da con la sal el bistec. Da con la sal. Le da cachetada a la gente cuando lo está haciendo. Pasa el bistec. Y tú, coño, ¿de qué tamaño ese bistec? Entonces, te acostumbras a comer, que jode. Y el estómago se te pone grande. Y fuerte. Y quiere más. Pide el estómago. Es como las mujeres que buscan su guarda. Piden y piden. El estómago tuyo también pide. Quiere comida a toda hora. A las 3 de la mañana tenés hambre. Cuando en tu vida, tú en Venezuela no tenías hambre a las 3 de la mañana. A menos que tú estés nervioso. Que te fuesen a dejar. O tú estés borracho. Pero jamás en la vida uno a las 3 de la mañana no, que abrieron la nevera. Eso no existía. Uno se comió una arepa a las 3 de la tarde y ya oye, uno comió hasta mañana. Aquí no. Aquí a las 2 de la mañana dices, ay, se me come unos doritos. Viendo una serie en Netflix. Y ese cuerpo agarrando sal. Reteniendo ese sodio fuerte. Entonces, claro, aquí uno, aquí uno. O sea, si alguien se burla de mí mismo, soy yo. Me agarraron en Venezuela. Me llamaron un montón de emisoras. Y ahora te queremos entrevistar. Ya a mí me aburre dar tanta entrevista para disculparme. Yo no me disculpo. Los chistes uno no se disculpa. No hay que disculparse los chistes, muchachos. El humor. Hay que hacerlo libre. Ya está. Ya está. O sea, no te gusta, no lo veas. Yo siempre le digo a la generación de Cristal. Muchachos, ustedes sufren. Porque ustedes se la pasan viéndome. No me vean. Vean otra cosa. Vean Barney. Vean otras cosas. Vean la Barbie, la película nueva. Vean otras cosas. La gente se amarga. Se sufre. Es transfóbico. Es no sé qué fóbico. Es gordofóbico. Aquí no existe. Yo no tengo ninguna de esas fobias. No tengo ninguna de esas fobias. Yo te quiero gordo. Te quiero. Eres nuestro gordo. Pero uno como comediante. Yo le invito siempre al latino. Aprenda primero inglés. Aprendemos inglés todos, muchachos. Vamos a hacerlo. Nosotros podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Y segundo. Veamos comedia en inglés para que nos demos cuenta que los gringos no le paran bola a nadie. Ni a nada. Uno va a ver un show en inglés y uno dice, marico. Y yo pensé que yo era ácido. No. Nosotros somos muy sensibles con el tema del humor. Nos jode mucho. Nos jode mucho. Y eso siempre pasó. No, no, no es ahora. Siempre pasó. Lo que pasa es que ahora está en las redes. Y como está el anonimato, porque yo pongo una foto y un nombre, Pedro Pérez, y pongo una foto de un pájaro o de una verga o de una montaña o de un niño o de un coche o de una vaina rosa. Entonces empiezo a joder a todo el mundo. Y a joder, a joder, a joder. Nadie sabe quién eres tú, pero te haces famosísimo. Famosísimo en las redes. Entonces, como dice Pedro Pérez, que no es Pedro Pérez. No es Pedro Pérez un carajo. Entonces, se crea tendencia. Yo fui tendencia durante todo. Yo estaba en Las Vegas y era tendencia. Yo estaba viendo a Adel y era tendencia. No sabía. Y Adel cantaba y cantaba, cantaba y era tendencia. Y era tendencia. La gente amargada y yo gozando cuando él cantaba. Siguiendo toda la historia de él. Bueno, claro, imagínate. Uno ve a Adel con esos conciertos. Conciertos en Las Vegas a otro nivel social. Nosotros no tenemos esos conciertos. Nosotros no sabemos qué son esos conciertos porque nuestros productos no tienen plata para esos conciertos. Nuestros conciertos son eso. Batería, el pianito, la tumbona. Y una gente. Y de repente dos coristas. Dos coristas así, amigas. Dale, a Michi, a Michi, dale. Esa. Para atrás. Venga. Nuestros conciertos. Nuestros conciertos sencillos. Muchachas sencillas. Gente sencilla. Y a sus conciertos la gente suda. Adel no suda. Porque es del Olympus. Adel es otro nivel. Una gente con un vestido negro. Una gente con una... Se ve increíble. Yo no sé qué coño le hacen en la cara. Una que no suda. No suda y canta y canta y canta y no suda. Porque esa gente, esa gente es otro nivel. Eso aquí es otro peo. Ese es uno que uno va a un concierto y una gente suda con la camisa pegada atrás. Pegada atrás. Y tú dices, coño, ese cantante está sudado. Y tú dices, no, está cantando buenísimo. Y están... Y entonces tienen coreografía con las dos coristas. Vamos, ¿no, muchacha? Y empieza, dale. O sea, uno es más de un conjunto de gaita. Uno es más de otra cosa. Un conjunto de salsa que son diez carajos adolescentes. O sea, todo eso. Uno no tiene... El concierto de Las Vegas, me quedé loco. Yo nunca había ido a un concierto de Las Vegas. Eso es un escenario que se abre, que se cierra, que llueve, que hay fuego. Que una gente... Los músicos salen con una plataforma, se mueven por un litro, suben, bajan, hacen un asunto, tiran fotos, tiran... O sea, tiran papeles, tiran corazones, tiran mensajes. Una vaina... Yo escotándose. Era Disney, Disney. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, señor? Yo no me merezco tanto. Debería que va a ser el concierto de una buena vez. Esto es mucha cosa. A ver, él canta, habla, se mete en el público. Imagínate tú. Porque uno además se siente que no me la merezco, no me la merezco. No me la merezco cerca. Porque cuando está al lado de uno... A mí me pasó una cosa comiquísima. Bueno, porque sabes que el venezolano, nosotros somos 30 millones de habitantes. Pero estamos en todos lados. Es increíble. Eso, hombre, yo lo he visto, lo he vivido durante estos últimos 20 años. O sea, gana el Mundial España. Están en la Plaza Cibeles, en Madrid, todos vestidos de rojo, con rayas rojas. Y están, en ese momento, estamos disfrutando de ganar el Mundial, la Copa. La ha ganado España. Y sale una gente, se le mete a la tipa por aquí, una cabeza. ¿Y usted qué siente en ese momento? ¡Viva Venezuela! ¡Cállate, vale! ¡Para allá, chico! O sea, mira, Brasil, están ahí, todo el mundo en Río Janeiro, el Crisco, Corcovado, está en su gusto, tú bailando, tú vives, tú gris. Tú brincando, tú ves esa cosa, un Mundial, tú mundial que me la merezco, y se mete, uno se mete. ¿Qué tú sientes en tu momento? ¡Venezuela libre! Pero... pero por favor bueno, me pasó en Adel me pasó yo no lo podía creer empieza el concierto una finura una gente vestida de largo una gente vestida de negro vestida de ese yo me vestía de blanco porque ya que todo el mundo iba de negro yo me vestía de blanco entonces para que Adel me viera Adel, yo le iba a decir Adel, toma cúrcuma, rebaja Adel, te quiero invitar para el show dos temas hay espacio para las coristas entonces Adel, en un momento dado ella saluda a todo el público y le dice a la gente en esta noche ¿quiénes son las mujeres divorciadas? así tal cual entonces una mujer y ella me dice cállate y luego ¿quiénes son los que están cumpliendo años? entonces una gente por allá y ella ay, mi happy verde y entonces ¿quiénes son los que se van a comprometer? entonces iluminaron porque eso ya lo tienen ya listo pues es una cosa que ya hablaron porque como van a iluminar ¡pum! allá están entonces dos muchachos una cosa es que tú trabajes en un puerta a puerta y otra muy diferente es que tú tengas 20 años en el mercado y manejes 50 países que puedas enviar tu encomienda y por eso siempre recomiendo a mis amigos de libertyexpress.com porque ellos tienen el mejor servicio y tu encomienda siempre siempre llega manejamos 50 países porque hoy nuestros hermanos venezolanos están en cualquier parte del mundo y usted tiene un hermano en Chile usted le manda su paquete a Chile que usted tiene una hermana en Canadá para Canadá nos vamos así que síguenos en nuestras redes sociales entra en nuestra página web www.libertyexpress.com y disfruta ahora de un nuevo servicio que tenemos Aero Express en menos de 4 días estamos en Venezuela con tu paquete por una emergencia por una necesidad por una situación así que no dudes en llamarnos y entrar en nuestra página web para disfrutar del enorme menú de opciones que tenemos para ti para tu encomienda y tu familia aero